Una maniobra producida, una emergencia producida por el instructor o quizás ha sido una emergencia real. Se dice que el avión hizo un toque y despegue, como se dice, que es una maniobra habitual de instrucción. Y bueno, puede ser que el instructor haya generado plantar un motor para asimilar una emergencia, para poner en práctica y en conocimiento al piloto al que se está instruyendo de esta maniobra. Bueno, como así también puede haber sido que haya sido casual, que se haya plantado el motor, de todas maneras estos aviones están preparados para poder volar con un solo motor. ¿Cómo se puede determinar si ese motor se plantó o lo pararon voluntariamente? Bueno, eso ya lo van a determinar las pericias. La Junta va a hacer las pericias y seguramente lo van a poder determinar. ¿Se habla de que el motor que estaba supuestamente parado tenía la hélice en bandera? ¿Qué quiere decir esto? Sí, bueno, la hélice varía su paso. El paso de la hélice, bueno, cuando se dice que está en bandera es que, bueno, que se pone, ¿cómo te diría? No, no, o sea, el canto de la hélice enfrentando el aire para que no produzca un choque, digamos. ¿Esa hélice no propulsa de ese modo? Claro, esa hélice no propulsa. Cuando se detiene el motor, la hélice se pone en bandera con el canto hacia el viento para que no ocasione freno o que no ocasione por ahí, porque si vos la pones con paso, el mismo choque de aire ocasiona que gire el motor. ¿Qué pasa en la comunidad de pilotos y de gente que se dedica al vuelo acá en la región? ¿Cuándo suceden este tipo de cosas? ¿Se hablan? ¿Es simplemente una de anécdotas? ¿Se trata de tener información a ver qué pasó? No, no, se habla y en realidad produce una congoja porque al suceder, como en este caso que ocurre una cuestión de esta con gente conocida, con gente allegada, con gente del rubro, del pilotaje, bueno, produce una congoja y mucho dolor. Se comenta mucho entre el ambiente, entre todos nosotros y bueno, de cada accidente se trata de rescatar información o los por qué para tratar de prevenir.